Y la verdad que la mujer creo que nunca va a zafar del clásico No tengo que ponerme, por eso en estas fiestas Pío Amore te espera con un montón de outfits diferentes para que vos llegues y elijas el que es ideal para esa Navidad, para ese Año Nuevo, porque no para estrenar en la cena, ni siquiera para regalar, sino para mimarte vos misma. Acordate, Pío Amore lo encontrás en Buenos Aires 1078 y de lunes a miércoles tenés un 15% de descuento abonando en efectivo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!